En esta ocasión quiero mostrarles cuál es el avance que presenta las obras de construcción del Estadio Chávez. Estamos viendo un video que fue tomado el día domingo 11 de diciembre de 2022 y como todos sabemos la inauguración de este estadio ha sido anunciada por la alcaldesa de Caracas para el día 15 de enero del año próximo, o sea el 2023 y que como todos saben, especialmente los fanáticos del minbol, que será sede de la serie del Caribe, temporada actual 2022-2013. Bueno, de acuerdo a lo que estamos observando en el video, y no pareciera que la obra le faltara, vemos todavía algún encofrado, vemos un movimiento de máquinas, estamos viendo una panorámica de lo externo, esperemos que los tiempos que son programados para tu entrega sean los correctos. Gracias. Gracias.